En este momento y pido por favor que me hagan un poquito de silencio En nombre mío y de parte de este equipo Darle un abrazo solidario a nuestra compañera Carmen Herrera Que lamentablemente su hermana en el día de ayer Mientras teníamos la difusión del espacio Perdió la batalla contra el cáncer Lamentablemente pues falleció la hermana de la doctora Carmen Herrera Desde aquí queremos unirnos a su dolor Queremos brindarle nuestro apoyo Darle un abrazo solidario y decirle que siempre estamos con ella y con su familia En este momento y en cualquier momento que así lo requieran La doctora Carmen Herrera es sin lugar a dudas parte importante de nuestro espacio Aridio Y queremos darle desde aquí nuestro respaldo y nuestro apoyo Un abrazo solidario a una mujer solidaria Que en todo momento en que se ha necesitado de ella Ha estado ahí para servir En este momento doctora el show del mediodía completo Todos nosotros estamos con usted en este momento tan doloroso Así es Pasa el alma de la hermana de nuestra querida Carmen Y reiterarle nuestras más sinceras condolencias a toda su familia El show continúa y sigue saliendo para todos Nuestras profundas condolencias Por la pérdida de su hermana Hermana nuestra doctora Carmen Herrera El show del mediodía está con usted Y su familia en su dolor Gracias por ver el canal Gracias. 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 Gracias.